¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a Ella dice Curiosities. Hoy les presentamos, Kendall Jenner acaba de superar a todas sus hermanas con este nuevo récord mundial. No es algo nuevo ver a algún cantante o actor sumergiéndose en el mundo de los negocios. Eso es algo que las celebridades han hecho desde siempre. No obstante, de un tiempo a la fecha, cada vez son figuras más y más jóvenes del medio del espectáculo quienes buscan complementar su actividad principal comenzando una carrera empresarial. Ya lo hemos visto con Selena Gomez o Millie Bobby Brown, quienes este año han decidido lanzar sus propias marcas de cosméticos, probablemente luego de ver el éxito que Kylie Jenner, Kim Kardashian y la misma Rihanna han tenido con sus respectivas marcas. Pero las líneas de ropa, calzado o maquillaje no son la única fuente de ingresos extra que tienen a la mano las celebridades. Pues ahora, gracias al mundo del internet, muchas han encontrado un nuevo negocio súper rentable en el que incluso ni siquiera necesitan invertir su dinero. Y esto es a través de sus redes sociales. Seguramente ya en alguna ocasión has notado que algún famoso recomienda en sus redes tal o cual producto, marca o incluso experiencia. Pero si en algún momento te pasó por la cabeza que eso era algo que él hacía de gratis, ¡estás muy equivocado! Este en realidad es un trabajo, pues las empresas les pagan fuertes sumas de dinero a cambio de que ellos promocionen su marca entre sus millones de seguidores. Algo en lo que las hermanas Kardashian-Jenner se han vuelto todas unas expertas, pues de hecho fueron ellas de las primeras celebridades que lograron rentabilizar su popularidad entre sus fans. Sin embargo, lo que hoy nos ha causado una gran sorpresa es saber que de todas ellas la más poderosa en este asunto no es Kylie ni Kim, sino Kendall, quien con tan solo 24 años se ha convertido en la mujer mejor pagada de Instagram. Según lo que ha reportado el portal BuzzBingo, Kendall Jenner generó un total de 15.9 millones de dólares en el 2019, producto de los 26 posts publicitarios que compartió en su perfil de Instagram, lo cual arroja un promedio de 611 mil dólares por cada publicación pagada. Kendall, quien básicamente se dedica al modelaje y no ha emprendido nada más que una marca de ropa junto con Kylie, nos ha salido muy lista, pues ha sacado provecho de sus 120 millones de seguidores en Instagram para promocionar diversos productos y así engrosar su cartera. De hecho, en esta lista de las mujeres mejor pagadas de Instagram, ni siquiera aparece Kim Kardashian. A Kendall le sigue Selena Gomez, quien este año regresó a la música y ocupa el segundo lugar con ganancias que llegaron a los 8 millones de dólares. Y luego, entonces sí, aparece Kylie, quien acumuló 3.8 millones de dólares por publicaciones patrocinadas solo con 3 contenidos pagados. ¿Te imaginas? Un dineral, ¿no? Bueno, no sé tú, pero yo creo que este 2020 sería bueno iniciar una nueva carrera como influencer. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.